... Entonces vamos, si les parece bien, con la entrevista con Ricardo Jaime. Él es ingeniero, fue en su momento en el gobierno de Néstor Kirchner, de Néstor Carlos Kirchner, fue secretario de Transporte. Y lamentablemente desde el 2016, desde abril del 2016, se encuentra privado de su libertad en el penal de Ezeiza. Y bueno, hoy denuncia con más fuerza que nunca este virtual secuestro por parte del Estado argentino. Y nosotros desde la Liga, por supuesto, estamos codo a codo con él, junto con el foro, junto con las y los compañeros que luchan por la libertad de todos y todas las presas políticas. Ricardo Jaime, muchísimas gracias por estar con Aligar, mi amor. Te saludamos en la mesa de Radio Rebelde, Oliver Rebursin y a Yelen Beigveder. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a usted y, por supuesto, a todos sus oyentes. Como usted decía, la verdad que uno, en estas situaciones, trata de estar lo mejor posible, pero bueno, se hace difícil, ¿no? Ricardo, muy buenos días. Oliver Rebursin lo saluda. Buenos días. Sabemos que está con algún problema de salud, le queremos desear la mayor fuerza. Y ya para meternos en la nota, la primera pregunta es, bueno, fueron esta semana las elecciones de medio término, de un gobierno que nació denunciando los sótanos de la democracia en el discurso del presidente y planteándose la cuestión de los presos políticos como un problema real en la Argentina. A dos años y ya con 37 presos políticos en la actualidad. ¿Qué reflexión puede hacer usted y cómo podemos romper esta realidad? Yo creo que, más allá de lo que están cumpliendo prisión efectiva, todos aquellos que están en situación condicional, o sea, libertad condicional, nosotros hablábamos en el 2019 y siempre manteníamos de que había habido todo un proceso de persecución, de espionaje ilegal, a todo el movimiento político que nosotros representamos y que eso solo se podía resolver a través de generar un mecanismo de revisión de todos los procesos judiciales llevados a la práctica por el macrismo en los cuatro años de su gestión. No pedíamos impunidad, no pedíamos nulidad de nada, sino que pedíamos revisión de todos los procesos judiciales y esto no se hizo. Por eso los compañeros están condenados, montones de compañeros que tienen condena, que han podido salir porque han cumplido con lo que dice la ley, que son los dos tercios de su condena, pero tienen habilitación absoluta en todos los procesos judiciales. En mi caso es particular porque yo no tengo condena, como lo escribí días atrás, he podido votar seis veces desde que estoy detenido acá en Ezeiza, en el 2017, en el 2019 y ahora en el 2021. Y para todos aquellos que conocen la ley, saben que los condenados no pueden, no ejercen el derecho a voto. Entonces eso ratifica aún más que estoy en prisión preventiva. Totalmente. Por eso recuerdo en el año 2018 cuando estábamos en el módulo 6, en el penal 1, con varios compañeros y también empresarios, como en el caso de Fabián de Sousa y Cristóbal López. Cuando se produce la primera liberación de Cristóbal López Fabián de Sousa, él ese día cuando le hace un reportaje, el primer día que sale, le pregunta qué es lo que había sentido estar detenido, dice yo estuve detenido, yo estuve secuestrado. Y ustedes recordarán lo que dijo Mauricio Macri en todos los canales de televisión, que no es lo que había acordado con los jueces. Claro, sí, sí, no era lo que habían arreglado, ¿no? Que no es lo que habían arreglado con los jueces, que en definitiva que estuviera libre, que cambiaran de carácter, no sé lo que arreglaba con los jueces. A los pocos días Cristóbal López y Fabián de Sousa volvieron a ingresar al módulo 6. Es más, sus dos celdas no habían sido ocupadas, se ve que ya estaba establecido de que iban a volver. Yo estos años he dicho que soy un preso político, porque nadie puede estar en la cárcel si no tiene un juicio justo, con sentencia firme. Y en mi caso estoy del 2 de abril del 2016 por una orden de detención del Colini para tapar lo que eran los Panama Papers de Mauricio Macri, el domingo 3, que iban a salir en todos lados. Y ahí armaron toda la operación de prensa, después lo hicieron con Lázaro Valle a los 3 días, por el 6, 7 de abril del 2016. Y desde allí es que sigo en prisión preventiva. Así que ahora sí, realmente me considero que estoy secuestrado, por eso le he pedido a mi familia y también le he pedido a todos los compañeros de la Liga y del Foro de no recibir visitas porque es convalidar un delito que está cometiendo el Poder Judicial a través de una de las instituciones del Estado de tener a una persona detenida sin condena durante 6 años. Totalmente. Esto último que usted señala, Ricardo, que incluso implica un cambio en su actitud, digamos, sin dejar de reclamar su libertad, pero puede dar lugar a nuevas campañas políticas del Foro, de la Liga y todo, de plantear esto, de terminemos con el secuestro de Jaime. Evidentemente pone el debate en otra cuestión discursiva. Ya no es un tema de plazos de ley ni nada. No, para ser mucho más gráfico, fíjese que el Tribunal 6, que lleva adelante el juicio por la causa de trenes, que ellos hablan de causa de trenes chatarros, ¿no? Están recorriendo el país esos trenes chatarros al día de hoy, como trenes sanitarios, como trenes que van a las distintas provincias. Bueno, ese juicio está ahora en los alegatos. Si ustedes revisan los portales de los principales diarios en octubre del 2018, que estamos hablando de 3 años atrás, en todos esos portales dice que Jaime había aceptado la culpabilidad y había aceptado una condena de 4 años y la responsabilidad en esos juicios. Estoy hablando 2018, octubre del 2018. Recién ahora estamos en los alegatos de ese juicio, 3 años después. ¿Por qué me han dejado detenido acá y no me han permitido defenderme? Casualmente para demostrar mi inocencia. O sea, yo no he podido participar del juicio, porque en plena pandemia le he manifestado que si me tienen detenido en prisión preventiva, sin la posibilidad de estar con mis abogados, sin poder ver las declaraciones testimoniales, es imposible ejercer una defensa. Eso lo dice el artículo 18 de la Constitución. El derecho a la defensa en un juicio justo. Sí, con todas las garantías. Con todas las garantías. Bueno, yo he estado estos dos años, fundamentalmente pandemia, absolutamente sin visita de los abogados, sin saber quiénes eran las audiencias los días lunes, y ahora están en la etapa de los alegatos de lo que hace 3 años atrás decía que yo ya era culpable. Casación, en septiembre de este año, dijo que estaba finalizada la prisión preventiva, porque se habían excedido todos los plazos correspondientes a lo que marca la 24-390, que son máximo 3 años una preventiva. Y la fiscal del caso dijo exactamente esto, que estaban todos los plazos totalmente excedidos, y me tenía que dar la inmediata libertad. El tribunal dijo que no. O sea, le dijo que no a su superior, a Casación. Estamos hablando de hace 60 días que pasó esto, y Casación todavía, no solo no deja sin efecto la continuidad de la prisión preventiva, sino que hace silencio. Entonces, yo no me queda otra cosa decir que esto es un secuestro. Lo que se busca, o directamente la destrucción absoluta física, psíquica en mi persona, o no sé qué otra cosa estarán buscando con este grado de persecución. Totalmente, sí, realmente muestra como una hazaña contra usted y contra otros compañeros. Lo hemos dicho desde estos micrófonos, las dificultades de Mirta Guerrero, Shakira, en Jujuy. Y precisamente, un poco sobre esto, quería preguntarle, Jaime, porque usted, además de un preso político, es alguien que ha dedicado gran parte de su vida a la política, a la militancia, a la lucha. Arrancábamos con esta cuestión de que los presos políticos, la existencia de precios políticos, fue parte de la campaña, e incluso, si se quiere, en un punto del discurso de asunción del presidente. Venimos de una elección donde, en una provincia, donde hay como un símbolo de la persecución política, como usted es víctima también, que es Jujuy, donde el gobierno de Morales arrasa con un 50% de los votos. Hay una buena elección de la izquierda, pero, digamos, es decir, ¿queda afuera el discurso de lucha por la libertad de los presos políticos? Es decir, es como que se quiere tapar con tierra esto, desde muchos discursos oficiales, no sólo del macrismo cuando inició la estrategia del lawfare. Yo lo voy a remontar al año 2005, cuando Néstor Kirchner empieza a poner sobre la mesa el debate sobre no al FMI. Allí empezamos todas las gestiones, en mi caso me tocó personalmente hacerlas, para ver la forma de que se podía llegar a cancelar esa deuda. Con más tiempo hasta lo podemos charlar con... ¿Cuáles son todas las acciones que hizo Néstor Kirchner para terminar con el FMI? Le tomamos la palabra de que lo vamos a discutir en otro programa, con usted libre, ojalá. Ojalá. Estamos hablando del 2005, estamos en el 2021, y lo que estamos discutiendo es cómo vamos a resolver con el FMI la mayor deuda, no sólo que tomó la Argentina, sino el principal deudor del mundo. Por eso, realmente, la sociedad argentina está presa de un sistema capitalista que directamente nos condena a la pobreza y a la miseria porque es imposible sostener una economía cuando uno le debe a países, en este caso representados por el fondo, más de 100.000 millones con todo lo que representa para la Argentina. Las promesas que se hicieron, o los compromisos, porque no son promesas, cuando uno ya asumió como presidente, ya dejan ser promesas, y no son compromisos concretos del Estado, de terminar con nosotros en la democracia y con toda la persecución que existía. Bueno, nosotros esperemos que ahora, en esta etapa que se inicia, a partir de estar dejando atrás la pandemia, o por lo menos la baja de todo lo que es los contagios, la posibilidad que ya estemos llegando a casi 100 millones de vacunas que han ingresado a la Argentina, que empezamos a rever esto, porque queda claro de que la... El otro día leía que un fiscal sostiene que tiene que ir sí o sí a juicio por dos causas donde están incluidas sus hijos. Estamos hablando de, en mi caso, la máxima referente de nuestro espacio político, que sigue siendo la principal perseguida de la Argentina. Perseguida por la justicia, perseguida por los medios hegemónicos, y este es el tema de fondo. Pues yo soy de una circunstancia, que esté preso, que esté secuestrado, soy de una circunstancia. Acá lo que estamos hablando es de lo que significa el peronismo, lo que significa el esquinerismo, el esquinerismo y todo el proceso de persecución que se viene haciendo desde años para la destrucción. Y esto está claro. Cuando usted lleva a una expresidenta, dos veces presidenta, a ocho veces indagatorio el mismo día, creo que no hace falta ser muy imaginativo para decir que hay una clara persecución del poder judicial hacia nuestro movimiento político. Ricardo Jaime, ingeniero, preso político, secuestrado, como él bien dice, después de tantos años en distintos espacios carcelarios en Argentina, víctima del lofer. Muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar mi amor, el programa de la Liga. Y bueno, primero que se recupere de la cuestión de salud, y segundo que aquí tiene, como lo ha tenido siempre un micrófono y un espacio para seguir exigiendo su libertad y terminar con esta injusticia del lofer. No, yo le agradezco mucho. Yo, mire, le cuento dos segundos, una pequeña anécdota. Año 88, yo era presidente del Consejo Liberante de Carito Olivia, lo recibo a Néstor Kirchner, intendente de Río Gallegos, ya estábamos conformando lo que era el Frente para la Victoria de Santa Cruz. Por solo recibirlo al intendente de Río Gallegos, yo como presidente del Consejo Liberante, a los dos días hice una sesión en el Consejo y me destituyen como presidente del Consejo. Yo tengo claro de qué lado de la vida estoy. Siempre desde que nací, mi padre me pusieron de este lado de la vida como peronista. Y desde que lo conocía a Néstor en el 83 también, y a Cristina, de un solo lado de la vida. Yo no sé cuántos pueden decir lo mismo. Esté en cárcel o esté en libertad. Estoy de un solo lado. Y lo voy a seguir estando. Y sí, por eso es que también lo tienen preso, porque tienen presos a nuestros mejores cuadros, a los que más aguantan y a los que más batallas dan, porque justamente somos un peligro para el poder real, el poder concentrado. Ricardo, Jaime, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para conversar con Aligar Mi Amor y con todos los y las oyentes que están del otro lado de la radio. Y seguiremos luchando porque libres les queremos y tenemos que derrotar al Lofer ya en Argentina. No hay democracia si sigue habiendo presos políticos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y no nos olvidemos, José López está en su casa. Ven y verdad.